Sí, la verdad quiero invitarlos a todos para que vengan este sábado 16 y 17. En verdad les pido que tomen conciencia de lo que se está haciendo, pongan a pensar y vengan a ver todo tipo de actividades, ya oyeron, como pasarellas de animales, cosas así. Estén atentos de todo lo que va a pasar, que va a estar muy lindo, se les invita con mucho agradecimiento. Gracias también por haber tenido el programa. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, compañera, vamos a ir ya a José Pablo, ya se dio la fuga por acá. Así que compañera, vamos a hacer ya la parte final de nuestro programa, el repaso que hacemos del fútbol, acá con la colaboración de las muchachas que nos acompañan el día de hoy, tanto la psicóloga María Guadalupe Arias, también Gigi Bolaños, modelo empresaria, y también lo que es la modelo Angélica Murillo. Así que ustedes, compañeras, nos cuentan acerca de este repaso del fútbol costarricense. Así es, estamos acá con el repaso, vamos con los próximos juegos de la fecha 12, no, bueno, sí, esas fechas con nuestra compañera Gigi.